Ahora mire, cambiando de información, un convoy con ayuda humanitaria de la ONU ya pudo finalmente ingresar a la sitiada zona de Guta Oriental en Siria y de inmediato se dio la distribución de alimentos y medicinas entre los miles de civiles que se encuentran en este lugar. De acuerdo con el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, el convoy entró a esta localidad de Duma y ahí se reparten ahora los alimentos entre unas 27 mil 500 personas que lo necesitan. Desde el 15 de noviembre de 2017 no había podido acceder a toda esta zona, ningún tipo de asistencia, ayuda humanitaria, esto lo destacó el vocero.